El autor del quinto, Solitro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Salvador! Solitro pudo exponer su habilidad. Dos pisadas consecutivas. ¡Excelente! El sexto gol de la Universidad de Salvador, que le gana 6 a 3 a la Obed. ¡Solitro! ¡Gol! No nos da tiempo ni van a pronunciar nuevamente sometidos. Carlos Solitro aprovechó un rebote en la pared, le quedó picando. No perdonó el Salvador Siente V3. Sí, ya no hay más nada apretado aquí. Creo que este chico Solitro, Carlos Solitro, es por lo menos el más habilidoso de los que hemos visto hasta ahora. Aquí, en este grupo total, que está jugando ahora con su compañero, juega. Solo maneja muy bien la pelota. Yo creo que Solitro es el salvador de su... Parecía estar muy tranquilo. Fue estratega de este triunfo también, Jorge Damas. Y hay que recalcar también la labor del número 9, que ahora está en la cancha, José Piquero. Un hombre bastante, bastante agudo, punzante. A los piruletes le agregó una enorme chica hacia Carlos Solitro, que está dando a un festival en el ataque de la Universidad de El Salvador. Claro que tiene más espacio, que están 4-5 contra 5. Ahí va a Carlos Solitro. ¡Me abrazo! ¡Muy!